Bueno, empecé a trabajar en Marval cuando era estudiante de Derecho y ni siquiera sabía muy bien todavía qué es lo que iba a hacer y empecé en el área de Corporate y M&A y la verdad es que fue un gran camino fueron más de 25 años en una misma área de práctica y pude trabajar con un montón de socios con distinto perfil en un montón de transacciones súper desafiantes y complejas y eso me llevó a donde estoy hoy. Soy socia del equipo de M&A y lidero transacciones súper complejas y doy asesoramiento en temas corporativos complejos a clientes del exterior. Soy de alguna manera como el resultado del producto de la formación de Marval y cuando miro para atrás creo que algo que aporta muchísimo valor a la formación profesional dentro de Marval es la diversidad porque trabajé con gente de distintas áreas de distintos equipos y tomás de cada uno lo que resulta mejor entonces todo el mundo es talentoso todo el mundo es inteligente pero cada uno aporta una visión distinta en la forma de trabajar y en la forma de relacionarse con los clientes o de llevar adelante un proyecto y creo que eso es genial para el abogado que se forma en el estudio y genial para el cliente que puede encontrar en Marval como un buen fit. Que abracen el desafío creo que uno crece enfrentando los desafíos y recorriendo el camino nadie nace sabiendo todo y todo el mundo aprende con la práctica y estudiando claramente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!